¿Buscas el mejor combo de habilidades para VR clasificatoria en Free Fire? Si es así, entonces déjame decirte que has llegado al video indicado porque en este video te voy a enseñar 3 combinaciones de habilidades que te ayudarán a subir el rango. Pero si te quedas al final de este video, te mostraré 2 combinaciones de habilidades que necesitas para VR clasificatoria. Así que mira este video completo para que tengas el mejor combo de habilidades y así te pueda funcionar correctamente. Así que bueno gente, sin más que decir, comenzamos. ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Edark y en este video te traigo los mejores combos de habilidades para VR clasificatoria. Así que bueno gente, vamos con el video. Primera combinación. En esta combinación de habilidades yo la llamo destrucción. Ya que es una combinación muy buena para poder destruir todas las paredes. Así que con todo eso yo les digo las siguientes habilidades que vamos a necesitar para este combo. Kairos, Luna, Nairi y Skyler. Y como mascota podemos poner a Rocky. Así que la verdad esta es una buena combinación para los que saben utilizar a Skyler. Ya que Skyler en esta actualización, después de la actualización del día de ayer. Básicamente ya podemos utilizarlo dos veces. Y sobre todo eso es una brutalidad si lo sabes utilizar. Así que aprende a utilizar a Skyler. Ya que entraría a Rocky. Ya que a Rocky te ayudará a que cargue más rápido. Así que bueno gente, esa es una buena habilidad. Y para complementar eso vamos a necesitar a Luna. Ya que Luna lo que va a hacer es que nos va a dar velocidad de disparo y velocidad de movimiento. Así que aprende a utilizar a Luna con armas chipeadas. Porque es la mejor recomendación para que te pueda funcionar correctamente. Y entonces aquí entraría a Nairi. Ya que Nairi lo que va a hacer es que nos va a dar vida al momento de poner una pared. Y si nosotros queremos encerrarnos vamos a tener la posibilidad de curarnos rápidamente. Así que Nairi va a tener resistencia al momento de poner una pared. Y va a tener durabilidad. Y esa misma mientras hagan daño a nuestra pared nos va a estar curando básicamente. Eso es una brutalidad. Ya que al momento de tener Nairi y nosotros nos encerramos. Pero con la habilidad se puede utilizar dos veces. Podemos utilizarla para una vez. Para poder quitarnos todas las paredes que tengamos a nuestro alrededor. Y aquí entraría Kairos. Ya que Kairos lo que va a hacer es que mientras tengamos en su defensivo vamos a tener E.P. Y ese mismo E.P. al momento de llegar a 200. Se va a convertir en penetración de armadura en su modo ataque. Así que la verdad es una brutalidad. Así que bueno gente vamos con el siguiente. Segunda combinación. En esta combinación de habilidades yo la llamo Rush. Ya que es una combinación muy buena que te va a dar ataque y sobre todo defensa. Y sobre todo vamos a hacer muchísimo daño. Bueno las habilidades que vamos a necesitar. Sería Tatsuya, Andrew, Kairos, Hayato y como mascota a Rocky. Así que es una buena combinación para los que sean Rusheros. Así que aquí entraría Tatsuya. Ya que Tatsuya nos va a dar dos activaciones de velocidad. Para que podamos ir rápido a Rushar o también retroceder. Así que utiliza correctamente a Tatsuya para poder jugar correctamente. Aquí entraría Andrew. Ya que Andrew lo que va a hacer cada vez que tengamos chaleco más blindado. Vamos a tener la durabilidad muy excesiva. Y sobre todo eso será una brutalidad. Para poder hacer contraataques a gente que tenga Kairos al máximo. Así que utilízalo correctamente. Y sobre todo para resistir un poco más vamos a tener a Hayato. Ya que Hayato lo que va a hacer mientras tengamos menos vida. Más daño vamos a tener al enemigo. Así que utilízalo correctamente. Y sobre todo siempre tenga a Kairos al máximo. Para que tengas la penetración de armadura. Y aquí entraría Kairos. Ya que Kairos lo que va a hacer es que mientras tengamos en su modo defensivo. Vamos a tener EP. Y ese mismo EP al momento de llegar a 200. Se va a convertir en penetración de armadura. En su modo ataque. Así que la verdad es una brutalidad. Y aquí entraría la mascota de Rocky. Ya que Rocky lo que va a hacer es que va a hacer que cargue más rápido la habilidad de activa. Así que la verdad Rocky es una brutalidad para saber utilizar. Así que bueno gente vamos con el siguiente. Tercera combinación. En esta combinación de habilidades yo la llamo vida infinita. Ya que esto va a ser una brutalidad. Y sobre todo va a ayudar a tus compañeros. Y sobre todo a ti mismo. Para que te puedas curar automáticamente. Aquí entraría la combinación de K, Luna, Olivia, Kairos, Eutrino. Y bueno gente esta es una buena combinación. Para gente que se quede más atrás. Y que ayude a sus compañeros a curarse. Pero si tú juegas en escuadras. Eso te ayudaría muchísimo. Así que bueno gente. Aquí entraría K. Ya que K lo que va a hacer al momento antes de activar su habilidad. Tenemos que nos va a dar EP. Y ese mismo EP se va a convertir en vida. Así que lo podemos intercambiar. Y sobre todo yo les aconsejo que lo tengan en modo vida. Ya que aquí entraría Kairos. Ya que Kairos lo que va a hacer. Es que nos va a dar en su modo defensivo. EP por segundo. Y eso será una brutalidad. Cuando llegue a los 200%. Ya que eso se convertirá en penetración de armadura. Así que siempre uten acá en modo vida. Para que así te pueda funcionar correctamente. Y aquí entraría Olivia. Ya que Olivia va a aumentar un poco más la resistencia. Y sobre todo va a curar más. A los amigos que tú tengas a tu agrededor. Y a ti mismo en formas curativas. Así que utiliza Olivia para tu combinación. Para que puedas curar a tus compañeros. Aquí entraría Luna. Ya que Luna lo que va a hacer. Es que vamos a poder defendernos. Y sobre todo por la velocidad de disparo. Como también la velocidad de movimiento. Que nos dará con las armas. Así que utilízalo con armas chipeadas. Para que te pueda funcionar correctamente. Así que bueno gente. Esas fueron las tres combinaciones de habilidades. Para este video. Pero si te quedas al final de este video. Déjame decirte que estas son las combinaciones secretas. Que necesitas saber. Para llegar a Gran Maestro. Así que bueno gente. La cuarta combinación. En esta combinación. Yo la llamo escudo. Ya que vamos a necesitar un escudo. Para poder protegernos. Y sobre todo en ataque. Así que bueno gente. Esta combinación. Se consiste en. CR7. Kairos. Luna. Y Ayato. Y aquí entraría. Rocky. Para que cargue más rápido. Las habilidades activas. Que sería el CR7. Y sobre todo. CR7. Lo que va a hacer. Es que vamos a tener la habilidad. De poder utilizar. Como un domo de protección. A nuestro alrededor. Y eso tenemos que utilizarlo. Cuando sea necesario. O cuando nos estén disparando. Hacia la espalda. O nos sorprendan. De frente. Porque así podemos. Protegernos. Y sobre todo. También disparar. Brincando. Así que aprende a utilizar. CR7. Correctamente. Para que puedas ganar. Todos tus combates. Y aquí entraría. Kairos. Ya que Kairos. Lo que va a hacer. Es que nos va a dar. Vida. Al momento. De tener. En su modo. Ofensivo. EP. Por segundo. Y cuando lo tengamos. Al 200. Vamos a tener. Penetración de armadura. En un 120% de penetración. Así que bueno gente. Utilízalo correctamente. Y para aprovechar eso. Vamos a tener a Luna. Ya que Luna lo que va a hacer. Es que nos dará. Velocidad de disparo. Como también. Velocidad de movimiento. Y sobre todo. Utilízalo con armas. Chipeadas. Para que te pueda funcionar. Sin ningún problema. Y aquí entraría. Ayato. Ya que Ayato. Mientras menos vida tengamos. Más daño haremos. A nuestro enemigo. Y aquí aprovecharemos. A Luna. Como a Kairos. Para así. Poder hacer más daño. Y poder bajar. A nuestros enemigos. Así que bueno gente. Vamos con el siguiente. Combinación. Número 5. En esta combinación. Yo la llamo. Hacker. Ya que es una combinación. Muy buena. Y sobre todo. Que podrás. Trespasar. Paredes. Y sobre todo. Funciona para gente. Que les guste. Jugar a largas distancias. O de modo soporte. Así que utilízalo. Correctamente. Como tú te plazca. Y sobre todo. Apréndelo a utilizar. Correctamente. Y aquí estoy hablando. De Iris. Rafael. Kairos. Y Maro. Y sobre todo. A Rocky. Pero si ustedes quieren. Cambiar alguna habilidad. Yo les sugiero. Que cambian a Rafael. Por Luna. Para que les de. Velocidad y movimiento. Si no utilizar. Rifles de larga distancia. En este caso. Yo les sugiero. Que utilicen. M60. O la de 100 balas. Para que te pueda. Funcionar correctamente. Con Luna. Pero si tú utilizas. Rifles. Utilizalo con Rafael. Porque Rafael. Al momento de tener. Tu combinación. Vas a tener silenciador. Y sobre todo. Siempre en los rifles. Así que utilízalo. Y al enemigo. Se va a desangrar. Más rápido. Cuando lo tumbes. Así que aquí. Entraría Iris. Ya que al momento de activar. Su habilidad. Vamos a tener la posibilidad. De poder. Trespasar paredes. Y marcar al enemigo. Cuando está. Atrás de una pared. Así que aprovecha a Iris. Para cuando utilizas correctamente. Y el enemigo. Se encierre. Y así poder. Derribarlo. Sin ningún problema. Porque así sabrás. Donde está. Y aquí entraría. Kairos. Ya que Kairos. Lo que va a hacer. Es que nos dará. Epe. En su modo. Efencido. Por segundo. Y ese Epe. Al momento de llegar a 200. Será. Penetración de armadura. Que sería. Una brutalidad. Y aquí entraría. Maru. Ya que mientras más larga distancia. Tengamos. Más daño. Haremos. A nuestro enemigo. Y sobre todo. Eso sería una brutalidad. Ya que vamos a tener. La posibilidad. De saber. Donde está. Con la marca de Iris. Y también. Tenemos la posibilidad. De traspasar las paredes. Con nuestras balas. Así que bueno. Vente. Aquí entraría. Rocky. Que Rocky. Lo que va a hacer. Es que carga más rápido. La habilidad de Iris. Por ser. Una habilidad activa. Así que bueno. Vente. Esas fueron. Las cinco combinaciones. De habilidades. Para ver. Reclasificatoria. Y sobre todo. Te ayudará. A subir. A gran maestro. Como yo estoy. Hoy. Así que bueno. Vente. Espero que les haya gustado. Este video. Y sobre todo. No olvides comentar. Si te gustaría. Que yo traiga. Alguna combinación especial. Me gustaría saber. Qué combinación. De habilidades. Utilizan ustedes. Así que bueno. Vente. Me gustaría saber. También. En qué rango. Se encuentran. Antes de que acabe. La temporada. ¿Qué rango? Les gustaría subir. En la siguiente. Así que bueno. Gente. Sin más que decir. Yo me despido. Yo soy Dark. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. Chao. ¿Qué onda gente? Ya estamos en la partida de saludos. Yo les mando un saludito. A todos los que comentaron. En el anterior video. Y sobre todo. Muchísimas gracias. Por todo el apoyo. Que me han dado. En los últimos videos. Muchísimas gracias. Así que bueno gente. Este es un video especial. Para ustedes. Y sobre todo. Muchísimas gracias. Así que les mando un saludito. A todos los que comenten. En este video. Y si les gustaría. Que yo aparezcan. Sus comentarios. En el siguiente video. No olvides comentar. Porque es el único requisito. Así que bueno gente. Sin más que decir. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. ¿Qué onda gente sucia? Yo soy Dark. Y sean bienvenidos. A este canal. Chau. Chau.